¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a ustedes y bienvenido a todos a Contacto TV en esta cápsula que tenemos hoy para ustedes. ¿Qué es la ciática o la ciatialgia como también le conocimos? La ciatialgia es una irritación del nervio ciático, que es el nervio ciático. Es un cable que sale a nivel de la región lumbar hasta abajo de tu espalda. Ese cable sale y pasa por atrás de la pompa, del glúteo, y se va irradiando o corriendo a través del muslo en la parte posterior. Y lo que sería en la parte de atrás de la rodilla se divide en dos partes. En la parte externa lo que sería el ciático cupículo externo, y en la parte interna el ciático cupículo interno. De ahí baja hasta lo que sería el talón. Este nervio tiene dos tipos de cables. Tienes dos cables por dentro, el nervio tiene dos cables. Un cable que va a servirte para darte la sensación en toda tu pierna, y en parte de la nalga, y otro cable para que funcione. Todos los movimientos que son de flexión, extensión, de rotación, de tu cadera, movimientos de rodilla y pie, son específicos de este cable que se llama un cable motriz. Los dos van sobre una funda interna, a la par, y cuando se irrita a nivel de lo que es la lumbar 5, la lumbar 4 y la lumbar 5, se presiona o se pinza, debido a que cargas inadecuadamente, debido a que empujas algo mal, jalas algo mal, o tienes un mal movimiento, una caída, un movimiento brusco, y tus músculos no están preparados para ese tipo de evento, presionan o peñizcan en el nervio ciático, y el ciático se irrita. Esto es que todo ese tubito va a estar irritado, se pone rojo, y te va a dar diferentes signos y síntomas que van a molestar tu cuerpo en diferentes momentos. ¿Qué debemos hacer en el momento que sentimos ese dolor tan agudo, ese dolor que es incluso inutilizante? ¿Cuáles son las primeras medidas a considerar? Lo primero que debemos de hacer para no tener consecuencias es inmovilizarnos. ¿Qué es lo que sucede? Que seguimos haciendo las actividades cotidianas y no nos damos cuenta que ese nervio está tan irritado que te puede incapacitar. Entonces, lo primero hay que inmovilizarnos. ¿Cómo puedes colocarte una faja? También asistir a tu médico para que te valore y no se confunda con una simple lumbargia o dolor bajo de espalda con respecto a una cetargia o alguna otra patología que pueda venir a un lado a esto. ¿Qué debemos hacer también? Bueno, la rehabilitación física funge un papel muy importante. Las primeras 72 horas es importante que utilices hielo para desinflamar el espasmo que cubre a lo que sería el nervio asiático. Cuando el músculo se irrita, también comprime al nervio y te da diferentes tipos de sintomatologías. Entonces, al principio hay que utilizar hielo las primeras 72 horas. A diferencia de que siempre hemos encontrado de que hay que utilizar tomadas calientes o algún tipo de compreso no caliente, estamos ahí equivocados. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo sanguíneo con el calor y posiblemente se congestiona más esa zona y te va a provocar mayor dolor. A diferencia de lo que sería el hielo o el frío, hace una vasoconstricción, cierra los túbulos y no permite que haya mayor inflamación. Después de esto, también es importante el uso del rayo láser, lo que utilizamos nosotros en fisioterapia, para desinflamar no solamente a nivel muscular, sino a nivel también de nervio. Es importante el ultrasonido, evaluado también por un terapeuta especializado, para desinflamar todo lo que es el conducto del mismo nervio y las partes que te duelen. Hay un aparato que se llama TENS, que es un electroestimulador transcutáneo, que te va a disminuir lo que es el dolor. Otras cosas que se llaman corrix, interferenciales, todas ellas están evocadas a disminuir el dolor. Es importante que no cargues, porque si tú cargas vas a lastimar más tu cuerpo, es importante que no hagas ningún tipo de movimientos fuertes, porque puedes lastimar más este nervio. Cuando estés acostado, es bien importante que boca arriba coloques una almohada debajo de las rodillas, para que se elimine la tensión de los músculos, y ese mismo se relaje el nervio asiático. Cuando te acuestes de lado, esa misma almohada, una almohada cómoda, muy alta, va a venir esa almohadita de entre tus rodillas, también para que se relaje el mismo nervio, y boca abajo vamos a eliminar la curvatura del lumbar, va a corregirlo un poquito, colocando esa misma almohada debajo del abdomen. Son algunas de las precauciones que debemos de tener, para que tu nervio asiático no se irrite más. ¿Existe la manera de prevenir este dolor tan molesto? ¿Existe la manera de prevenir que nos suceda un dolor asiático? Nací como tanto, pero en el libro casi todos estamos expuestos por la mecánica del cuerpo, pero obviamente si hay algunas reglas que debemos de tomar en cuenta. Uno de ellos es, hay que pensar que los músculos son una serie de cables, de ligas, que entre más tensas estén, son más fortalecidas, y entre más aguadas, son más flácidas, y va a afectar muchísimo a lo que es la región lumbar, si tu tienes un cuerpo, con mucha flacidez alrededor de lo que sean los glúteos, lo que sea en la parte anterior del mundo, que es el cuadríceps, el abdomen sobre todo, y la parte lumbar, estás más predispuesto a tener un tipo de lesión a nivel lumbar. Si cargas objetos muy pesados, sin una faja que te esté comprimiendo la región lumbar y el abdomen, es otro de los causos que tú puedes tener para mayor disposición a una lesión del nervio asiático. Y obviamente, el desgaste articular, el desgaste óseo es muy importante, entonces, te recomiendo que asistas a tu médico, en este caso, sea un traumatólogo, nosotros como oficiatras trabajamos a la par con ellos, para que te manden los exámenes correspondientes a una densitometría, para saber cómo se encuentran tus huesos, porque también, un desgaste del mismo hueso, y un desgaste articular, te puede llevar a una lesión mayor. Entonces, es bien importante que tengas también una buena alimentación, en alimentos ricos, en lo que sería calcio, lo que sería potasio, hay infinidad de alimentos que tú puedes investigar, o puedes consultar, y también exponerte al sol, con un bloqueador obviamente, para que se nutren también tus huesitos, y estén bien fuertes, y que disminuyas el riesgo de lesiones. Algunas acciones cotidianas, que podemos realizar para evitar este tipo de lesiones, por ejemplo ejercicios de higiene de columna, ¿pueden ser también factibles para evitarlo? Existen muchos tipos de ejercicios de columna, al igual que lo que sería el cuidado de tu espalda, pero también hay que tener prevención al momento de agacharte a tomar objetos. ¿Cómo debes de hacerlo? Colocar una pierna adelante y otra atrás, y bajar completamente todo tu cuerpo, flexionando las rodillas, y no solamente dejar estirar las rodillas y flexionar tu tronco. Llevar el objeto pesado a tu cuerpo, lo más que puedas pegarlo para que sea tuyo, que seas tú mismo con el objeto, y despegar no con la columna, sino levantarte con tus rodillas, extendiéndolas con mayor fuerza, para no lesionar la espalda. Si vas a alcanzar objetos con algún tipo de altura, es mejor que utilices bancos o escaleras, a que sobreestires tu cuerpo y tu columna, porque la pérdida de equilibrio y el sobreestiramiento tiene una lesión a nivel lumbar, y no solamente el lumbar, sino de toda la espalda. Entonces utiliza bancos y escaleras. Y también si puedes utilizar diablitos, o algún tipo de carretillas, o carros con ruedas, es muy importante que mejor carga otra cosa, que tu cuerpo lo esté realizando. Existen infinidad de ejercicios. Muy bien, doctor. Posa, muchas gracias. De nada, estamos a sus órdenes y cuiden su espada. De nada, estamos a sus órdenes y cuiden su espada. Gracias por ver el video.